Hola, mi nombre es Yasmin Eliana Romano Green y tengo un emprendimiento familiar que es de cerámica y foaming. En cerámica manejamos todo lo que es para decorar nuestra cocina, como son las gallinas, los paticos, los cerditos. Para nuestra sala tenemos los caballos, las negras, tenemos también ángeles, vírgenes y también manejamos materos en diferentes tamaños. En foaming manejamos todo lo que es para decoración de fiestas, para las decoraciones en los salones, como son las guarderías, las escuelas, los colegios. Y en esos momentos estamos manejando una nueva línea, que es pintado a mano, sobre tablitas en MDF o en lienzo. Este proyecto nuevo es especialmente para los turistas, porque queremos que cuando ellos lleguen a nuestros pueblos, ellos puedan llevarse en un recordatorio. Tenemos los imanes y tenemos llaveros, todo relacionado con la cultura cafetera y arriera, para brindarles a ellos un gran homenaje. Queremos agradecer a los mercados campesinos por estos cuatro años que nos han apoyado, ya que los mercados campesinos han sido una gran vitrina para darnos a conocer. Quiero invitar a todos los emprendedores de Ciudad Bolívar, Antioquia, para que formen parte de nuestro equipo de mercados campesinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!